Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy. Lo que les queremos contar es la maravillosa alianza que estamos haciendo entre Canels y Universal Brand Developers. Esta alianza nace con el desarrollo de un producto con un contrato de licencia, en donde pensábamos desarrollar un producto con la marca Minions. La marca Minions es hoy la franquicia animada más exitosa de todos los tiempos, en México y a nivel mundial. Y esto es porque los Minions tienen un vínculo emocional muy grande con las audiencias. No solamente con los niños, sino también con adultos. Y eso ha hecho de los Minions una marca muy querida, con más del 94% de aceptación en el mercado mexicano. Claudia y yo nos dimos a la tarea a principios de este año de ver cómo podíamos hacer mucho más robusta nuestra alianza. Y decidimos trabajar en varias pistas. La primera, desarrollo de producto. La segunda, explorar nuevos territorios. Y luego esta fusión de Canels Minions Racing. Esta fusión viene para nosotros como anillo al dedo, porque en Universal Brand Developments, nuestra filosofía es, además de traer productos que satisfacen las necesidades de nuestros consumidores, es ser disruptivos. Traer proyectos que sean frescos, diferentes, y que sean muy sorpresivos para nuestras audiencias, y que se las encuentren en lugares en donde no se lo esperan. Y por esto este proyecto es tan perfecto entre lo que busca Canels y lo que busca Universal. Y Minions finalmente, pues es la joya de la corona. Tenemos muchas marcas, gracias a Dios, muchas marcas que han sido muy exitosas en el mercado. Pero Minions tiene algo muy especial. Tiene este lenguaje tan particular y tiene, pues este humor que muy pocas marcas logran. Entonces, esto nos ha dado un crecimiento con la marca que ha sido fantástico. Entonces, lo importante para nosotros es el día de hoy platicarles que esta alianza no es nada más el kick-off que ven hoy. Es una alianza de largo plazo. En verano de 2020 vamos a lanzar Minions 2. Y de aquí a allá van a ver que Canels y nosotros vamos a hacer muchos proyectos más para desarrollar esta alianza que para nosotros es fabulosa. Y les quiero presentar a Claudia Camacho, que es directora de Canels. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Buenos días. Pues, ¿qué les cuento? Estamos felices. O sea, es un nervio y una emoción. Fue un proyecto muy peleado, muy buscado, muy soñado. Como ya les contó aquí Karin, comenzamos con un proyecto clásico. Un proyecto de licencia con un producto que después se extendió a cuatro. Que tenemos en el horno uno muy importante que ya les estaré platicando. Pero solo quiero reiterarles todo lo que ha platicado aquí Karin es vamos para adelante. Tenemos en el mercado, digo, muchos de ustedes conocen Canels, algunos más jovencitos que estábamos por acá platicando, ¿verdad? A todas ustedes. Canels es una empresa que tiene una fundación desde hace 93 años. Acabamos de cumplir 93 años en el mercado. Contamos con exactamente al día de hoy 96 productos entre goma de mascar, caramelo suave, caramelo duro, dulces de leche. Y nuestros famosísimos Jelly Beans, que son los que ahorita son una gran joya para nosotros. Y que son con quienes tenemos ahorita un producto licenciado con Minions. Al final del evento se les va a dar un kit donde les pido que a todos que lo prueben. Este son estos productos. Este es el Jelly Bean. Tenemos un producto que es este, que es caramelo suave en cuadreta. Y una paleta suave. Este, pruébenos, por favor, háganos llegar sus comentarios. Este, estamos abiertos a todo lo que ustedes nos quieran hacer saber. Viene también un proyecto para el año próximo que es con goma de mascar. Este, con el producto más importante, como dice Karin, la joya de la corona para Canels. Este, con el producto más importante de Canels. Estamos cerrando en unos días, ¿verdad, Rodri? Este, este, este nuevo producto también. Para que esta alianza y este proyecto crezca y crezca y crezca y se haga cada día más grande. Tenemos, Canels no solo son, no solo es confitería. Y creo que se acaban de dar cuenta algunos, ¿no? Canels va mucho más allá. Canels está en los deportes más importantes. La estrategia más importante de Canels ahorita. Nos salimos de todo tipo de esquema. De todos estamos, este, creando historia en la parte de la mercadotecnia deportiva. Tenemos 38 años en el automovilismo, que es como lo más importante para nosotros. Somos una de las escuderías más importantes ahorita en Ascar. Que aquí está Humberto y Sara acompañándonos de parte de Ascar Peak. Es, 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 es el cereal más importante. Hay que estar, Canels tiene que estar en, pues, en, en lo importante, en donde, en donde se destaca. Y no hay, no hay mejor cereal en México. Este, actualmente nosotros somos líderes en el, en el cereal. Aquí ahorita nuestros pilotos estrella, Héctor y Rubén les van a platicar cómo está. Todo el esquema de Ascar, que a mí ya no me toca hablar, pero es, es mencionarles que, que estamos visualizando este proyecto con Minions, con Ascar. No para esta carrera que viene, no para la pasada. Es un proyecto a largo plazo. Los Minions se quedan, este, es, es como lo presentó ahora Nash. Es, Canels Minions Racing. Y esto, y esto es, este, respaldar todo esto que, 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 que les estamos contando aquí, Karin y yo. Es, cómo fusionar, cómo platicamos, ¿verdad, Karin, en, en, en la Expo Licensing en Vegas en mayo? Me decía, Karin, estamos platicando juntas y me dice, ¿cómo, cómo ir más allá, Claudia? O sea, nuestros productos van a ser un éxito. Tienes muy buenos productos, tengo, eh, la franquicia más vista. Pero, ¿qué más hacemos? Y así, no sé si, 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 Karin, ¿te, te acuerdas? O sea, estábamos en el booth de Universal, ya sabrán, llenísimo, este, esperando la cita y, 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 y agendadísima y, eh, pues, teniendo la paciencia para poder platicar juntas. Y a la hora que les platico nuestras estrategias de marca deportiva, se fue de espaldas, porque no las conocía. Entonces, este, de ahí parte la idea. Este, recibimos, en todos estos años, y, 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 y más en estos últimos dos años, hemos recibido propuestas de marcas, de licencias, de, de marcas que no tienen nada que ver con licencias para estar dentro de nuestro equipo, porque es el mejor. Y hemos cuidado la imagen, hemos cuidado las marcas, ustedes lo pueden ver en el, en el domi que está aquí afuera. Hemos cuidado quienes están presentes. ¿Cómo no decir que sí con Minions, no? ¿Cómo no, cómo no sentarnos, cómo no hacer toda esta proyección? Yo les contaba también, y muchos lo saben, estamos en Fórmula 1, estamos en Fórmula 1 con el equipo de Renault. En Fórmula 1, estamos desde hace cinco años, tenemos al mejor equipo de ciclismo de México, corre en México, en, pues, en las, en las competencias que existen de lo mejor. Pero, ustedes saben que también el ciclismo es muy importante fuera de México. Corren en Centro, en Sudamérica, en Estados Unidos, tenemos corredores de Colombia, es Colombia, Costa Rica, Chile, España. Y, obviamente, la mayoría son mexicanos, ¿no? Tenemos un proyecto de soccer súper importante, que les presumo también con el Atlético de Madrid. Es un equipo en San Luis que es filial del Atlético de Madrid. Tenemos la final, para que por favor también lo vean. Tenemos la final este domingo, es en la Liga de Ascenso. Y, este, y estamos, pues, es un fin de semana súper importante para nosotros. Se cierra la temporada aquí con estos muchachos en, 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 aquí en la Ciudad de México. Y, pues, Rubén va en primer lugar. Entonces, pues, estamos en, 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 con proyectos de campeones, con proyectos grandes, con proyectos, proyectos que van ligados a nuestro eslogan, que es el sabor ganador. Y, como no, coronarnos aquí con, con los Minions. Este, como no pensar en proyectos que, que duren tiempo. Todos estos, los que les estoy contando, tienen años. Tienen años. Nuestro equipo de ciclismo tiene también 33 años. Entonces, este, visiten nuestra página, visiten nuestras redes, empapense, síganos. Vamos a estar trabajando con ustedes todo el año. Los vamos a hacer invitaciones bien importantes. Este, tenemos unos planes de crecimiento para involucrarlos a todos ustedes. Y se den cuenta cómo es que vamos a ir trabajando, este, todo este tiempo. No sé, este, ¿qué más quieras agregar? Creo que hay una parte bien importante y es platicarles todo lo que hay detrás de esto. Porque parece ser un diseño en un auto. Y para que nosotros pudiéramos hacer esto realidad el día de hoy, tuvimos que involucrar a nuestros departamentos creativos, a nuestros departamentos de marketing, a nuestros departamentos de PR, y además a Illumination, que son los creadores de los Minions. Tuvimos que llegar hasta allá para que este proyecto fuera aprobado, porque nosotros también somos muy selectivos. Y Illumination solo trabaja en proyectos muy específicos. Entonces, tener hoy este proyecto implica detrás muchísimo trabajo. Y creo que, pues, es importante que ustedes lo sepan, porque muchas veces vemos, pues, un empaque o vemos un producto en el punto de venta. Y pensamos que, pues, es fácil, pero esto puede llevar arriba de un año, un año y medio, implica temas legales, implica un montón de cosas. Entonces, que el día de hoy tengamos este proyecto es algo de lo que estamos muy orgullosos. La verdad es que ha sido un trabajo en equipo maravilloso. Y, pues, sí se los quería contar, porque implica mucho detrás que muchas veces, pues, los consumidores no ven. Sí, llegamos a pensar, llegamos a pensar en lanzarlo a inicios de la temporada de 2019, que ustedes dos saben, Héctor y Rubén, que es comenzar con el año, que es presentar un proyecto como se debe con inicio de la primera fecha. Este, nos piden ya, inclusive, nos pedían ya, ¿verdad, Karine, el calendario de 2019? Este, para ir con una secuencia de acuerdo a lo que Illumination y Universal están acostumbrados, ¿no? Con un orden. Y, pues, llegó Canels a poner el desorden. Y, sí, así fue, o sea, decidimos que era importante cerrar el año así, que no importaba que fueran las últimas carreras. Tenemos meses platicando, este, con el apoyo de Rodri, de Di, de Paola, tu gente. Es un equipo maravilloso. Yo, de verdad, los quiero felicitar. Este, Canels corre, perdón, Rodri. Este, Canels está acostumbrado a, 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 a que los proyectos, este, salgan de inmediato, a que, a que para qué esperar. Teníamos que presumirlo. Teníamos que presentarles, y qué mejor momento, que el equipo está en su mejor momento, ¿no? Este, era el, ya, yo también les pido, aquí ya les contarán, ahorita tendrán su intervención, Héctor y Rubén, que sigan sus redes sociales. Son súper líderes, son buenísimos, llevan una, llevan una imagen de marca. Nos han ayudado muchísimo a, a toda esa lealtad de marca, esa construcción de marca que hemos hecho con toda esta parte de la América Deportiva. Platiquen con ellos, ellos van a estar aquí al final para todos ustedes. Vale muchísimo la pena que, que se den un tiempo para platicar con cada uno, para que sepan, este, cómo es el proyecto de, 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 currículum de Héctor, de Rubén, que se les va a dar al final. Que, que yo, que yo te, yo te pediría en especial a ti, Rubén, Platiquen, todo lo que está haciendo. Corre, sube, baja toda la semana, yo ya no sé en qué país está, en qué ciudad, porque ya les contará, está también en otra categoría en Estados Unidos. Este, él, él, al final, él es un gran testimonio para nosotros en la parte de la historia de Can, él ya les contará por qué. Él, 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 él con su familia ha vivido en carne propia todo lo que hemos hecho, todos los años que se llevan, este, caminados. Y a la hora, ellos mismos les van a contar, no sabían del proyecto, fue, fue algo, pues, que, que, que intentamos llevar como se debía. Y ellos están súper contentos, les, yo, yo te pido, Héctor, que les cuenten los testimonios, lo que ha dicho la gente, porque es un, un proyecto inigualable. Yo lo, yo, yo lo, yo lo podría presumir que en el mundo, Karin. O sea, realmente, si ustedes se ponen a, a revisar, estuvimos viendo escuderías de todo el mundo, estuvimos revisando con, con su gente creativa y la nuestra, este, de cómo estaban, este, otras escuderías. Y esto realmente, realmente yo lo puedo presumir, que es único. Entonces, yo sí, de parte de Can, él, agradecerles su presencia, agradecerles de verdad que estén aquí. No, yo sé que no es nada fácil, los horarios, los días. Gracias, Humberto, gracias, Sara. Yo sé que es complicado, ellos están aquí, son los meros, meros del serial de, 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 de NASCAR Peak. Y están aquí, este, dando testimonio, respaldándonos este proyecto, que creo que, que, que era importante que ustedes lo vieran, lo testificaran, ¿sí? Vamos a, este, a correrles en diferentes fechas, invitaciones para que estén con el equipo. Ya ahorita yo le pediría a Rubén que les platique más o menos cómo es un, un evento de un sponsor de ellos, de un fan day, donde ustedes van a convivir con nosotros, van a convivir con los pilotos, van a tener la oportunidad de estar un día en el autónomo, para ustedes, vamos a hacer toda una programación de tiempo, les pedimos un poco de paciencia, vamos a tener un programa específico, con grupos de todos ustedes, con, 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 trabajando con Universal, para que vean el detrás de las cámaras, el detrás de las cámaras de este proyecto es lo más importante, y de verdad, muchísimas gracias por, por su apoyo, y aquí pues les dejo a, a Héctor, que les podrá platicar una parte de lo que es todo esto. Gracias. Hola, pues muy bien, muchas gracias por venir, muy agradecidos de tenerlos aquí, y muy contentos de ver esta unión de Canels y Universal tuyos con los niños, que, en lo personal, es una marca padrísima, es muy fresco, le da, refresca bastante la imagen del equipo, que siempre ha sido una imagen muy interesante, no sepan mi historia, pero yo empecé a correr un poco tarde, empecé a correr a los 21 años en los Wokats, y de ahí fui avanzando, pero lo que sí les puedo decir, como dice Claudia, es que, pues Canels tiene un equipo, que es Team GP, que, que siempre ha estado en los mejores, en las mejores posiciones, que siempre ha estado, este, siendo uno de los principales equipos, en mi punto de vista, el mejor, yo era fan, este, desde, desde chavito, que iba a ver las carreras, pues iba a ver a Team GP, iba a ver los carros de Canels, y, pues, la verdad es que es una empresa que, que, pues, me ha dado muchas oportunidades, de la cual estoy muy agradecido, es una empresa que, que admiro bastante, este, es una empresa que, pues, digo, la familia García, los empresarios, este, mexicanos, que han ayudado bastante, este, a la economía de este país, entonces, ha sido algo muy, muy bonito, este, ser parte de la familia Canels, y, pues, es algo muy maravilloso ahorita, este, pues, ver a los Minions, que están, este, formando parte de, pues, de este, de este gran equipo, del equipo que ahorita tiene al líder del campeonato, que es mi compañero aquí, mi coequipero, Rubén, este, y, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy muy, muy contento, muy agradecido con toda la familia Canels, con toda la familia de Lumination, de Universal Studios, de, de los Minions, y, pues, créanme que vamos a dar, este, mucho de qué hablar, vamos a seguir dando de qué hablar, y, pues, muy contentos, muy agradecidos de estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias por venir, realmente para mí, ha sido padrísimo, poder ver, como, lo rápido que ha crecido este proyecto, y que, además de desearles el éxito, que no lo necesitan, cuando una empresa líder, a nivel nacional e internacional, como lo es Canels, se une, con la animación más exitosa, de la historia, y se empiezan a anunciar en el automovilismo, en la categoría más importante de México, a través de Team GP, que ha sido el equipo más exitoso en nuestro país, por 35 años, ¿verdad? Hay ocho. 38 años, pues, no hay mucho que decir, ¿verdad? O sea, es la clave perfecta para que sea un proyecto exitoso, y, además de que nuestros coches con los Minions se ven padrísimos, y espero que sigamos creciendo y teniendo ahí muchos proyectos de, hay mucho hilo de dónde cortar, creo yo. Y, bueno, por la parte de las carreras, yo estoy corriendo de tiempo completo para Canels, este es mi, estoy terminando mi quinta temporada con ellos, tengo 23 años, ya hemos ganado ocho carreras juntos, un campeonato, y, pues, estamos a un paso de poder lograr nuestro bicampeonato este domingo, estoy del líder de la categoría, la última fecha va a ser el 2 de diciembre, en el Autódromo Hermano Rodríguez, para los que nos quieran ir a visitar, y también estuve corriendo en Estados Unidos este año, este fue mi tercer año corriendo en Estados Unidos, en la categoría de NASCAR Key & In Pro Series, terminé en tercer lugar en Estados Unidos, y me convertí este año en el ganador más joven, ganar en una categoría de NASCAR en Estados Unidos. Entonces, pues, bueno, ha sido un buen año para nosotros, mi primer victoria, mi primer campeonato, la tuve en compañía con Canels, ahorita estoy buscando concretar el segundo, como ya les había comentado, entonces, pues, bueno, síganos en redes, apóyenos, mándenos toda la buena vibra este fin de semana, y con los proyectos que tengamos para el 2019, muchas gracias por venir. No sé si quieran unas preguntas, o si no, si no, ahorita nos vamos a disfrazar de pilotos para que nos vean más en serio, y podemos salir y tomarnos fotos, y ya podemos, estamos a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. 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 Gracias.